Buenas noches, queremos escuchar. Buenas noches, en mis países son las 3 de la mañana, digo ella, no estoy segura que las neuronas nos hayan ido a dormir. Hace un mes, exactamente hace un mes, el 7 de octubre, escribí este tweet, este pequeño mensaje, en mi cuenta de Twitter. Va a pasar lo siguiente. Primero, los muertos israelíes no existirán. Segundo, los medios no hablarán de terrorismo palestino contra civiles. Tercero, Israel se defenderá. Cuarto, los medios dirán que Israel masacra palestinos. Quinto, Israel será terrorista. Sexto, la progresía escupirá su odio a Israel. Lo escribí hace un mes. Es peor. No solo no me equivoqué, desgraciadamente, quizá ya son unos años que uno se dedica a la lucha contra el antisemitismo y se dedica al odio, también a la lucha contra el odio de Israel, que es también antisemitismo, que uno ya es capaz de prever por dónde irán las cosas. Pero a pesar de todo, les diré con toda la dureza y con toda la herida interior que siento que no me esperaba tanto vacío moral, no me esperaba tanta bajeza y tanta incapacidad de conviseración de una parte muy importante de mi sociedad respecto a la muerte y al dolor israelí. Estoy horrorizada con amigos míos, estoy horrorizada con mi sociedad, con mi civilización, con mi gente, con la gente de la izquierda en la que he compartido tantas luchas, con intelectuales, con periodistas, que ante lo que ha ocurrido en Israel han perdido la humanidad, han perdido la capacidad de la empatía, se han dejado llevar por el estigma, por el odio, por el dogma y partiendo de esa posición han acabado siendo los cómplices del blanqueo y del terrorismo. Lo que ha ocurrido en Israel no es una cuestión irredí, tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con la libertad, con la tolerancia, con la civilización. Lo que tenemos en Israel es una lucha entre la barbarie y la civilización. Y por supuesto dentro de la civilización también hay los palestinos, esas madres, esos hijos, esos jóvenes que tienen derecho a un futuro, no ser esclavos de una ideología totalitaria que los quiere destruir a la vez que los usa. La civilización son las jóvenes iraníes que luchan por su vida, por su decencia, son las niñas de Afganistán que no pueden estudiar en las escuelas. La civilización son esas madres que intentan que tengan un futuro y no que lo consiguen. La civilización no es ser cristiano o ser judío o ser musulmán, es tener un cuerpo de valores morales que te ayudan a convertirte en una sociedad de la tolerancia, del respeto, hasta incluso diría del amor. Y lo que pasó en Israel fue la destrucción de la civilización. Cuando alguien es capaz de estar orgulloso de entrar en una habitación donde duerme toda una familia con niños pequeños, con bebés, matarnos de la manera más brutal y llamar a su padre y decir papá, los he matado, y el papá decir qué bien, qué hijo tengo, eso es la muerte de la humanidad. Ahí no queda nada. Eso es el nazismo, eso es el estalinismo, eso es el Daesh, eso es la Tarea. Eso es la verdad. Y cuando pasa todo esto, y perdonen porque lo siento profundamente, porque he estado toda la cena viendo estas fotos, viendo sus caras, y estaba pensando, he visto a alguien que se llamaba Ada, y mi hija se llamaba Ada, y pensaba, ¿cómo estaría yo si fuera una madre? Detrás de cada foto hay padres, hermanos, amigos, abuelos que están sufriendo. Y yo vengo de Barcelona, mi ciudad, donde tengo mis compañeros que se ríen de ellos, y cada vez que hablo de Israel me dicen que soy una genocida y una amiga de nazis. Y tengo que bloquear cada día a gente que teóricamente tiene los mismos valores que yo. Pero los perdieron en algún lugar oscuro y no los encuentro. Y cuando veo que en una universidad como Harvard, donde se está preparando la gente más importante de la dirección americana, también ahí se perdieron los valores, no entiendo el mundo en el que estoy. Y me siento profundamente preocupada. Y hemos visto imágenes muy bonitas de solidaridad con Israel, pero no nos engañemos, no es la mayoría. Porque a la una de ellas ha habido muchas a favor de los palestinos. Y a favor de los palestinos es bueno, pero es que no es a favor de los palestinos. Es un planteo absoluto de organizaciones terroristas que además tienen vinculaciones directas con regímenes totalitarios como Irán, o que están codo con codo con organizaciones terroríficas como Hezbollah, que han secuestrado durante años y años a su pueblo. Les han destruido totalmente el presente y el futuro. No han resatado ninguna opción a las nuevas generaciones para poder vivir. Porque jamás primero mata en futuro a su propia gente. Y luego mata. Y todo eso parece que no importe. Parece que no importe. Los muertos israelíes no existen. Israel no puede movilizar un tanque porque de golpe se convierte en el peor de los mundos y en el peor de los estados. ¿Y por qué? Claro que eso es antisemitismo. Se lo decía el otro día a un amigo mío muy de izquierdas que me decía barbaridades. ¿Dónde estabas tú cuando morías en Siria? ¿Assad? ¿Ese era un régimen hermanito de la caridad? ¿Dónde estabas tú cuando veías a miles y miles de iraníes luchando por tener un poquito de libertad, por poderse sacar un velo? Más de mil muertos. ¿Dónde estaban las manifestaciones? ¿Dónde estuviste tú cuando masacraban a los yemenitas?